El responsable del ataque con cuchillo que ha tenido lugar este sábado en París, en el que ha muerto una persona y cuatro han resultado heridas, es un joven de 21 años de origen txetxeno. Entonces, efectivamente, hemos tenido un atentado, una persona de cuchillo que ha agresado a cinco personas, entonces tenemos un descanso de dos personas que son gravemente descanso por el momento y tres personas que son ligeramente descanso. Según las autoridades, el asaltante habría gritado a Laez Grande antes de matar a un peatón con un cuchillo y herir a cuatro más, tras lo cual fue inmediatamente abatido por la policía. El ataque se ha producido en las inmediaciones de la calle San Agustín, una zona de restaurantes muy concurrida. Varios vídeos publicados en redes sociales muestran a personas huyendo por la calle. El fiscal general francés François Molins ha declarado que la unidad antiterrorismo de la policía francesa lanzará una investigación de manera inmediata para analizar lo ocurrido y determinar el modus operandi del agresor. El grupo terrorista Estado Islámico ya ha reivindicado la autoría del ataque a través de su agencia de noticias, pero todavía no hay ningún tipo de prueba que demuestre su implicación en lo sucedido.